Hola, hola y bienvenidos a mi rutina de tarde, mi rutina de noche de la universidad. Lo siento lo primero por el ruido exterior, pero es que he tenido que editar el vídeo en el Starbucks para que lo tuvieseis hoy a las 3, porque si no era imposible, porque no he podido editarlo desde casa. Así que eso lo primero, lo siento por el ruido y lo mal que se escucha, pero bueno, sí, espero que os guste. Voy a haceros mi rutina de tarde o mi rutina de noche realista. Digo realista porque llegué a casa a las 10 de la noche, porque salí de la universidad a las 9 y 20. Y os voy a enseñar, nada, estética, nada, lo que realmente hago todas las noches cada vez que llego de la universidad. Así que nada, dejé el bolso, me quité todos los anillos y me pegué una buena ducha, porque la verdad es que después de tantas horas en la universidad, lo que más me apetecía era una buena ducha. Así que nada, me puse un pijama nuevo, calentito, que estaba en el armario, que eso es un gusto. Y luego me eché este productito que es de gerbas, que es para el pelo, y me encanta como me lo deja, porque me lo deja súper nutrido y súper bien, mirad lo bien que lo deja en una sola pasada con el peine. La verdad es que es flipante y me gusta muchísimo. Y luego lo que hice fue ir a prepararme la cena, que mi madre había hecho tortilla de calabacín, que se lo agradezco en el alma porque está buenísima, y me saca siempre de un apuro cada vez que llego de la universidad. Y luego me puse dos panecitos, que estos me encantan, los compro en Mercadona. Le puse un poco de Philadelphia o queso crema, que este creo que es, no sé, no me acuerdo, creo que es del Mercadona, pero no lo sé. Y luego le puse como dos lonchitas de pavo, que la verdad es que me gusta muchísimo el contraste, y cuando llego de la universidad es como lo más rápido que puedo hacer. Y la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo. Y luego me puse un poco de salmón ahumado para meter algo más de proteína. Increíble, la verdad es que es una de mis cenas favoritas, y mira que es súper, súper, súper rápido. Así que nada, después de prepararme la cena, me la llevé a la habitación, y me puse a hacer cositas de la universidad que tenía pendientes, trabajos, contestar mails, revisar correos, etc. Hice un poquito de cosas de la uni, que es como el único momento que tengo para avanzar cosas, por si me han enviado algo los profes, etc. Y es como ese momento en el que ceno, termino de cenar, no me voy a dormir, todavía es un poco pronto, pero tal, y ahí aprovecho a hacer todo. Entre medias me hice un colacao, porque siempre me apetece un colacao por las noches, es como que es ese momento en el que me tomo algo calentito, algo dulce, que no es un matcha, y es algo que a mí me encanta. Así que nada, entre medias que hacía cositas de la universidad, me preparé un colacao, y seguí haciendo cositas de la universidad, porque la verdad es que tenía bastante faena. Es el problema de llegar tan tarde de clase que entré a las diez y media de la mañana y salí a las nueve y media de la noche. La verdad es que es un caos mentalmente, y la verdad es que me consume. Pero bueno. Ahí veis como me lo estoy preparando, que es muy sencillo, pues simplemente he hecho leche, la caliento en el micro, y cuando está calentita a mi gusto, le echo el colacao, que a veces le echo un poquito más, a veces un poquito menos. No me gusta mucho abusar porque no soy muy golosa, pero la verdad es que el colacao es como mi punto débil. Así que nada, la movemos muy 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 bien, y seguimos haciendo cositas de la universidad, que tenía que entregar dos trabajos, que la verdad es que me estaban matando, porque derecho la verdad es que se me da bastante mal, no me gusta. Y luego aproveché para editaros el reel diario que subo a Instagram y a TikTok, que la verdad es que es algo que me lleva algo de tiempo, y también lo dedico por las noches, porque como os lo subo por la noche, pues grabo por el día, os lo edito por la noche y os lo subo. Así que tenéis reel diario siempre, siempre, siempre en Instagram y en TikTok. Y bueno, yo edito con CapCut, que no sé si os lo digo, pero la verdad es que me parece algo súper fácil. Metes ahí los vídeos y en 30 segundos tienes casi todos los vídeos recortados, editados a nuestro gusto. Podemos añadir texto, etcétera. Y la verdad es que es muy 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 fácil, y ahí me saca de un apuro siempre. Así que nada, una vez que termine de editar todo, que fueron las 11.47, ya se exportó, y empecé a subirlo a Instagram y a TikTok. Me lavé los dientes y llegaba el momento Skincare, que estoy utilizando este productito de aquí de The Ordinary, que la verdad es que me encanta, que es así como rosa y me deja la piel como súper smooth, así como muy simétrica de colores, la verdad es que me va súper súper bien. Y luego cuando me los tendí, me eché una cosita que es de más que mai, que la verdad es que me gusta, y me seca los granitos. Al día siguiente los tengo fuera, de verdad es increíble. Me hice un moñito porque quería leer un rato, y la verdad es que el pelo en la cara con los productitos de los granitos me molesta un poco, así que antes de dormir me lo quito, pero ahora sí que me hice un moño. Me eché un poquito de cacao, que este es el Letty Balm, que la verdad es que me lo deja súper bien. He oído críticas muy buenas y críticas muy malas respecto a ese cacao, pero a mí la verdad es que me va bastante bien. Y luego leí un poquito, que tengo como reto leer aunque sea 12 páginas al día, porque si no, no me va a acabar el libro nunca, y nunca encuentro hueco para leer. La verdad es que es un momento de relaxe, me encanta, y es como para no estar con el móvil siempre antes de dormir, siempre aprovecho para leer un poco, porque la verdad es que me parece un hábito bastante bueno, que siempre os doy, y que yo siempre intento mantener, porque la verdad es que a veces me es imposible. Así que nada, terminé de ver cómo iba el reel que acababa de subir, que lo tenéis en Instagram, por si lo queréis ver, que es un día conmigo así con voz también de universidad, que os puede gustar un montón. Y cuando comprobé que ya estaba totalmente subido, que ahí lo podéis ver, ya apagué el móvil, que lo pongo en modo descanso, para que se ponga la hora en horizontal, que siempre me preguntáis. Tengo un tutorial, por cierto, en Instagram sobre la hora, y la verdad es que me va súper bien, porque siempre veo la hora reflejada cuando me giro, y la verdad es que me gusta muchísimo. Así que nada, un besito muy fuerte, y que descanséis mucho. Buenas noches. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya encantado. Sé que ha sido un vídeo bastante corto, y bastante rápido, pero os quería traer mi rutina de noche realista, porque siento que a veces no os la grabo mucho en los vídeos de una semana conmigo, o un día conmigo. Entonces, quería que vieseis lo que hago yo cada vez que llego de la universidad, que habéis visto que es muy poco, y por eso a veces nunca lo grabo, porque llego sin tiempo, llego casi sin ganas, y lo último que me apetece es como hacer algo que no es real. Entonces, bueno, os quería grabar como esa rutina realista, que yo sigo todos los días, que es llegar a casa, ducharme, a veces me ducho, a veces no, porque a veces no me da tiempo, a veces estoy tan cansada que no me apetece, pero, lógicamente, pues, me ducho. Y, ceno, lo más rápido que puedo para meterme en la cama, o sea, ese momento que os he grabado de que estaba yo estudiando, es el momento que más odio, pero a veces es necesario hacer, porque si no, se me acumula el tiempo, porque al fin y al cabo me paso horas y horas y horas en la universidad, y no me da tiempo a absolutamente hacer nada. Entonces, es como ese momento, que tengo para, pues, tener ese break, para estudiar, para hacer trabajos, para hacer cosas, para editaros los vídeos, y, y bueno, la verdad es que es mucho ajetreo, no considero que, que mi trabajo sea muy difícil, porque amo mi trabajo, me encanta daros contenido, pero, sí que es verdad que cuando lo compaginas con un doble grado, en una universidad, que tiene horarios tan mal distribuidos, sí que se hace un poco difícil, difícil, no difícil, pero un poco de cacao, tienes que estar súper organizado, para que no se te pase nada, y sobre todo, porque me gusta daros contenido, quiero que tengáis vídeo todos los miércoles, todos los domingos, así que si me podríais dejar en comentarios, ideas de vídeos que queréis que haga, o vídeos que os gusten mucho, para los miércoles, porque sé que los domingos os encantan, los de una semana conmigo, o vlogs, entonces, si tenéis alguna idea de vídeos que queráis ver en el canal, por favor, decídmelo en comentarios, porque voy a estar súper agradecida, de todas y cada una de vuestras ideas, porque se me acaban las ideas para los miércoles, no sé qué más haceros, y eso, pero bueno, aún así tenéis vlogs todos los días en Instagram, que aunque son rápidos, también son muy productivos, y a mí, los que veo de otras personas, me ayudan muchísimo como a motivarme, entonces yo creo que os puede gustar mucho, os dejo por aquí mis redes sociales, y nada, que aunque haya sido un vídeo cortito, y eso, que espero que os haya encantado, que a mí me encanta grabaros las cositas, y que estéis como que forméis parte de mi vida, así que nada, os mando un beso muy 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 fuerte, voy a terminar de editaros el vídeo, de ahora mismo que estoy en Starbucks, y nada, nos vemos en una semana conmigo, que estoy grabando en conjunto con este, un besito muy grande.